Hola amigos y bienvenidos a este Mi Video Blog. El día de hoy quiero hablar con ustedes acerca de algo que sucede todos los días. Cuando damos nuestra opinión en Facebook, en Twitter, con un compañero allá afuera, en los varios lugares donde podamos tener la oportunidad de dar nuestra opinión, incluso en nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestras comunidades, en la escuela. Cuando damos nuestra opinión, realmente no estamos dando 100% quienes en realidad somos. Muchas veces decimos ciertas cosas para que más o menos decimos lo que pensamos, pero no lo decimos del todo porque tenemos miedo. Ese miedo es muy real, ¿verdad? Es válido y muchas veces es necesario. No te vas a ponerle a decir a tu amigo, ¿sabes qué? Porque esa camisa que usas te queda re temal. A menos que seas un amigo muy buena onda, sí se lo dices porque eres muy buen amigo. Pero si eres un amigo que te va bien o te va mal lo que suceda con tus amistades, entonces no vas a decir realmente lo que sientes. Es importante pues que cuando demos nuestras opiniones, cuando hablemos de qué es lo que pensamos, seamos honestos y tú como amigo de esa persona recibas ese mensaje y lo oigas. No te vayas con la emoción porque muchas veces sucede que las personas reaccionan con coraje, con discordia, quererte cortar del todo, querer acabar contigo, querer acabar con todo lo que Dios ha creado, simplemente porque no te parece esa opinión. Y eso está muy mal. Tenemos que aprender a oír, a meditar lo que se está hablando, a reflexionar y ver de qué manera podemos nosotros tratar de hacer entender al otro algo que nosotros pensamos entendemos muy bien. Esa es la importancia del diálogo porque cuando estamos dando una opinión, realmente estamos abriendo la puerta al diálogo. Y si abrimos la puerta al diálogo, tanto la persona que está dando su opinión como la persona que está recibiendo, pues entran en un contrato, por así decirlo, de habla, ¿no? Si tú dices algo, la otra persona va a responder lo que estás diciendo. Pero si es una, una, vamos a llamarle ejercicio, ¿verdad? Por así llamarle, porque la realidad es que muchas veces eso no se, no se considera ejercicio, sino discusiones acaloradas. Y más si hay un interés de por medio. ¿Cuántas veces lo hemos visto, no? Pero bueno, estás en diálogo, entonces es de hablar y de recibir respuesta, de hablar y recibir respuesta. ¿Y a dónde se va con esto? Bueno, al final de toda esta conversación, se espera que uno o el otro comprenda el punto de la otra persona, ¿no? Yo voy a comprender tu punto de vista, tú vas a comprender mi punto de vista, y lo más fascinante, lo más increíble, es que es bien probable que tú te des cuenta de algo que no habías pensado antes, o incluso que entres en una especie de entendimiento y digas, oh, sí, lo que me está diciendo tiene razón. Y tú analizas tu forma de ver las cosas y dices, sí, esto tiene razón, ya lo veo bien, pero esto sigue en pie, esto sigue así, ¿verdad? Entonces, y la otra persona es lo mismo, puede ver tu punto de vista, te puede entender, entra en razón, ve que desde el punto de vista tuyo se pone tus zapatos y entiende, pues, que cómo ves tú la realidad. Eso es a lo que yo me refiero, es un diálogo, es un ejercicio de diálogo, de afirmación y reprocrecir, reprocrecir, reproc... ¿Cómo es la palabra? Sí, pues, hay una respuesta, ¿no? Entonces, eso es bien importante, el oír, el hablar, el discutir, ¿verdad? El tener que hablar ahí. Una de las cosas que mucha gente tiene es la reacción que va a tener la otra persona. Esa reacción puede ser egoísta, puede ser totalitaria, puede ser homicida, ¿no? Puede ser una forma grotesca, un enojo, esa persona no está abierta a hablar. Las emociones lo toman, las emociones lo controlan, y muchas veces esa emoción es, o emoción de tristeza y lloro, ¿verdad? Esas personas que no les puedes decir nada porque empiezan a llorar y de ahí no las sacas, empiezan a llorar, ¿verdad? O de enojo, de esas personas que reaccionan como si fueran monstruos y quieren matar a la otra persona. Esas personas tienen un problema emocional, ciertamente, tienen un problema psicológico, pero si tú puedes dominar esas emociones, porque todos experimentamos estas emociones a un grado grande o un grado menor, pero todos, todos experimentamos esas emociones. Entonces, pero si tú eres de esas personas que pueden controlar esas emociones y tener un diálogo perfecto, maravilloso, vas a hacer muchos euros en tu vida. Entonces, a eso voy. Tu opinión cuenta, tu opinión es importante, dala a conocer, dala a explicar, explícate y revuélvete a explicar, ¿verdad? De forma de que las personas puedan entender un poco más de ti. Pero, ojo, que si tú te callas algo y empiezas a pensar que esa persona la generalizas, ¿no? Y la empiezas a clasificar como nazi o como discriminadora o gente maldosa, ¿verdad? O gente muy buena, la idealizas, ¿no? Como un gran santo, ¿no? No, eso está incorrecto. Tienes que aclarar esas cosas porque esos son problemas tuyos personales. Porque empiezas a generalizar para tú, básicamente, hacer un balance en tu vida y no caer en caos. Entonces, es importante eso, que tampoco idealices a las personas ni las vayas a apujar a un cajón allá donde digas tú, está loco. No, no se trata de eso. Nadie está loco. Todos tenemos un poco de poeta, de loco y de autor, ¿no? De artista y demás. Todos tenemos un poquito de cada cosa. Lo importante es estar en balance, encontrar un balance, pero sí exponer cuando sea un abuso, cuando sea una injusticia. Ok, amigos, da tu opinión, especialmente cuando hay injusticias, da tu opinión, dalas a conocer. Enséñale a tus hijos a dar su opinión, a que no se sientan mal de dar su opinión. No, que den su opinión. Es necesario. Es el futuro de nuestras naciones. Dar tu opinión cuenta. Ok, amigos, hasta pronto. Tengan buen día. Dios los bendiga. Bye, bye. Chau, pincel. Chau, chau. Chau.